Yo Quiero Te Vosé 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 Son nada sin vosotros Y que me piensan bien Son nada sin vosotros Son nada sin vosotros Oh, 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 oh Nada sin vosotros Oh, 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 oh Son nada sin vosotros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You took me to paradise In the shade in your eyes I think I'm falling for you Give me reason to go higher Relight my fire Oh, 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 oh Relight my fire, fire Evvenya brasa me Take me higher, higher Son nada sin vosotros Relight my fire, fire Evvenya brasa me Take me higher, higher Son nada sin vosotros 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 Ehh Nada sin vosotros Son nada sin vosotros I don't care of yourselves Evvenya brasa me Y siempre a mí Son nada sin usted Y que me pierdas en mí Son nada sin usted Son nada sin usted Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Nada sin usted Oh yeah, oh yeah Son nada sin usted